hermano avanza o no? si avanza o no si avanza o no se muere un ciclo igual el auto no se mueve oh esta bonito ese como el solcito asi igual es bonito el auto asi quieres tener uno o no? ni cagando se ve muy feo muy alumbrado a mi me gustan los negros pero con fibra de carbono gracias hermano el auto es vendida hermano si avanza guaco como el auto es vendida el auto vegano el auto vegano no digas eso que te funes hermano pero estamos los tres que violan ah si pero voy a subir esta partida hermano pero eso se va a subir a youtube no se es que igual no me echo buena skill mañana voy a subir una te aseguro pero a tu perfil normal no subo clip si es que tengo una igual mira que esta imaginate que un huevon estudio toda su vida para poner este arbolito aqui hermano esta ramita de aqui estudio toda su vida para ponerle asi este huevon dijo vamos a ponerle una ramita aqui si huevon pero le quiero matar la ramita hermano pero mira nada que decir de la ramita mira la hojita se mueve la hoja y esta como quemada asi como que la comieron los bichos no 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 que mono entonces pasa que le sigue perfiles que dicen en set sononimo en tu ciudad oh my god si huevon si huevon si huevon bot a mi me da rie no yo le digo se la han pasado o no a su gusto si es que es caja de munición por si acaso ok donde es mi caja de munición yo tengo los tiramos si 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 ojo que por alla estan haciendo bandera alla mira no 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 se podríamos haber pasado a esa tienda ahora nos va a hacer la tienda pasamos a esa tienda de montraplaca o no ya estoy viendo tres luca mira que se suban rapido mira que se suban rapido mira que se suban rapido yo voy a 4mm 2mm 4 pero tenis tu con la caja de placa o nos compramos individuales caja de placa no la caja si entonces toma el tiro para la lata para luego a ver extra cast si esta oculto vamos a ver vamos a ver podriamos avanzar hasta alla para agarrarlo o no si si esta es la casa de vieja si caenle caenle bender here might happen mmm de seguro van a revivir a contacto a ver a ver vamos a entrar vamos a entrar una bola se quedan ahi no tiene que se van a caer ahi no vamos a ir hasta acá vamos a ir hasta acá la torreta fea esa no lo salvo la torreta fea esa no lo salvo si hermano va a estar esta persona esta cauda voy a hacer pipi esperenme esperenme jajaja por qué me revivir por qué me revivir de fondo entero no esta es buena rodeada me tengo que pensar en que de ley no la mitad son la deja mi mando en la en el baño Las medidas más restas, las primeras es que le usas montañas Vale, yo siempre la hago, es que no tenga el baño al lado del... Párate las manos, coquino Te chabas pa' hueones ¡Jajaja! ¡Wow! Ya pero me están hablando Oh, estamos perfectos creo La cosa se va a poner fea cuando sea colina arriba Colina 1 Si se agarramos al tiro al tiro cabrón, pa' no hacernos la pega ¿Subir al tiro la colina? ¿Eso es tu? Sí, por lo que hay... Ya vamos ¿Que subir el toque? Sí Sí, pues así tenemos la altura de todo Y vale, hay que tener cuidado con los que están... los que... Spawn mateando De arriba ¡Arriba! 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 ¿Para atrás? Me no veo Te Hero... Te PRURO oh esta bueno muerto muerto lo he matado bueno, era buena idea pero nos mataron al chano me cague el poca bro tenis clara? oha, la end Du全部 es por si de acá va a caer él, chas va a caer vox esto va a caer tú lo pulaero ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja heavy thotlo es igual agarramos esta casa de aqui antes de que nos mate si en la amarilla a la frente vamos a subir a lo menos macho no aun mira ahi hay gente se las ca a ir oi tambien pero bueno hace menos de negro si la tiré yo se me aprieta oh cuidado cuidado hay gente, hay gente de acá dentro ¿Cómo no me parece? ¿Esto está dando el tema? No, bueno ¿Por qué bajaste? ¿Por qué bajaste, imbécil? Para notarlo Creo que no funcionan los plan de potos No, parece que no Potos nos debería dar idea No, no, no A mí me hablan puros pendejos O sea igual Me hablan como hueones como de 30 años Pero se los bloqueo O los elimino de mis seguidores Y eso Pero no sé, es que ni siquiera veo como las solicitudes que tengo Así que Tengo como 36 solicitudes de mensajes Y nunca las veo porque son puros hueones Ya tanto que va a ser 36 solicitudes hueón Como de 30 años Tanto que te va a poner color hermano Si tenís 16 años no ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que están peleando? Tu sabes que Yo te amaré Incondicionalmente Ah, ya, ya, ya No, no El mato está dando color Ah Yo... No es mal Yo hablando hueá Cállense un rato Conchas de su madre Y escuchen esta rolita Porque se van a enamorar En uno de segundos ¿Quién? ¿Quién? Tenία ¡Temazos hermanos! También son la caza de muchos animales Hormigas ardillas y orangután Oh, el ma... Oh, conchetumareno. Vamos a ver que se me apagó el fuego. Cualquier escuela, mi mamá había mucho calor y dejé de apagar el fuego. Ya puedo dormir. Me cuesta las 10 y estás hasta las 2 mañanas jugando a Apex. ¿Qué? Me cuesta las 10 mañanas jugando a Apex. Me cuesta las 10 mañanas jugando a Apex. ¿Qué? Qué guay. Qué guay. Qué guay. No perreo solo, pero perreo con una guatona culiaque amiga de la mina del David por la conchetumare. Es que nos ha llevado un paseo 2 mañanas jugando a Apex. Es que nos ha llevado la combina culiaqueira. Y al otro día, hermano, ¿por qué me comió a Fiona? ¡Felicidades! 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 Lo siento, compañero Me voy a también Veo ¡Felicidades! Noề ��' ¡Riskidades! Abajo, le llendo Entonces era la bomba Original ��서 vamos a atacar, y no vamos a matar hermano, es entre equipo los cabros de donde están? los mate, los mate estaba haciendo la.... queda uno o no? eh, que algo le de ahí por aquí mira con chonuares esta cual la vamos a jugar en serio a ver que volváis a ver que volváis al helicóptero le descargue 100 balas en el helicóptero a veces pienso que habláis solo hermano ese eres tu no como en este momento hablado solo claro escuchan a alguien escuchan a yo bueno parece que el todo esta hablando solo bueno confirmado el todo esta hablando solo eso bien molestado confirmado a ver el doc se acerre de la zona evidente baby 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 pilaron todas las cajitas ya si ay por que le viene ahora ahora si espera tendeis alo ah no es que se tenia silencio sin querer hermano de la paciente la voy a ir me esta luchando te estoy molestando te lo juro me esta molestando si y contra mi al tiro contra mi y ahora me tiene pero de pero de chau no me voy pero de aaaaaaaaa y que ni ya pote y te lo juro me has silenciado sin querer bro sin querer le dicen ahora david dejame mamá no la caso sin querer Claro, yo me culie a tu mamá por sin querer Yo, yo, weón Fui a No sé, a O sea, se me ocurre el puro hueque Ahora no se te ocurre nada Me estás cazando Me estás cazando a mí, weón ¿Puede el de aquí? ¿Dónde están? Hay uno, ven acá Está arriba, ¿no? Uno, tío Lo, lo, aquí me bajo Digo, me suicidio Poto, Poto, te veo Te veo, te veo como no me ríe Mátalo, pero mátalo primero, por favor ¿Cómo se va? No, ahora se alivinése ¿Ah, lo remataste? Chana, faltaste uno más Oye, de verdad, ¿por qué el de ahí se fue? Chana, está arriba de esa casa, weón ¿Por qué él se fue? Chana, está en la ventana de esa casa ¿Está arriba? Está arriba Oh, se comió la caída Me ve Dale, Chana, dale, Chana Ríe, ríe, ríe Tira, ya crack ya Ahí está, ahí está Peguele, peguele, peguele No, 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 no Que otro cubra, otro cubra Todavía no sale el El del me ha buscado Tenga uno Que, no, se va ¿Qué? Oye, pero no entiendo por quién le dice, juez Me ha sacado por más ¿Tienen balas? ¿De qué? ¿De todo? Ustedes, para ustedes Para ustedes, para ustedes Ah, no, yo tengo ¿Le compremos caja? Yo compro, yo compro ¿Dónde se ve ahí este, güey? Veamos Ya agarramos, vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos, vamos para allá Vamos, vamos para allá Vamos, vamos para allá Vamos, vamos para allá Camión, camión, camión Está dañado aquí Te comino Ahí está, dale El humo, no me deja ver Ah, tío Espera, ¿qué hago? Parece que solo seremos tú y yo También Que, guay, ¿se lo llevo? Ah, no, cata Ah, sí, está Espera, guay, guay Oh, 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 oh ¿En el estadio? Esperamos, ¿no? Eh, ¿escuchamos? Sí Espera, ya espérame a ver Si lo vemos Espera, no lo veo Sí, ya, guay, supongo ¿Pero agarraron rodeado por la derecha, no? No, creo, no, creo Están ahí Están ahí ¿Vienen o no? No Están ahí Atreta, güey Entienda Gracias Te lo marcó, ¿no? No ¿Fueron para atrás? Están dando la vuelta completa Píllamelo por acá Ponte a tomar, güey, vamos a tener que ir para allá, güey Llegamos, ¿no? Ahí se dan la pregunta, güey No sé, güey No creo que sí No creo que sí, güey Creo que sí, creo que sí Tengo mascarita así, güey Pero no sé si llegamos, güey Sí, igual tengo mascaras No, sigamos, sigamos Siga No, está fuera zona No, está fuera zona ¿Tú tienes que ver? Eh, sí, tengo que estar aquí Yo tengo stun ¿Puedes tener gente por ahí? Sí, te espero acá ¿Sabéis que la grau circulata, hermano? Se lo nota mucho el... El... La coma punta, güey ¿Cómo? Está demasiado rápido Sali, sali, sali ¿Puedo contar rápido? Yo la juego sin culata y sin cañón ¿Estáis subiendo por la escalera? ¿De verdad? No Subí por... Por el ascensor Pensé que había subido solo por la escalera Y esa cual era un suicidio Sí, siempre ahí Sí, siempre ahí Recuerda que estábamos cuartito A ver, tío Hay más gente aquí ¿A dónde? ¿Arriba? Sí Estoy jugando Perdón ¿Pudiste rematar o no? Sí, lo remate ¿Está ahí contigo? Sí No, no Me hicieron bucaque Por el... Por otra y por el fin Oh, me lo baticiné Oh, tenemos gulag Tienes gulag Ah, también Mira, esta es la manera más fácil de ganar y gulag Esperen un segundo Listo Ya, ya, ya 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 Ya, ya Ya, ya Pensaba que le podía hacer la finish pero... Puso botito contra la pared Están haciendo bandera ahí, mira Ya, ya, ya están peleando Excelente play Ya, 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 ya No hay que decir ¿Nos unimos al David o le invité a ti? Unvité Unvité ¿Qué? Sacha, voy ahora Venga ¿Ah, quieres salir? Sí, ¿por qué eres feliz? Sí, por qué eres feliz Chavis, ¿sí? Chavis, ¿sí? Chavis, ¿sí? Chavis Chavis, Chavis 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 No, hermano Chavis 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 Sí, Madre內 Mi hijo También Flying Chavis timber Design Hig El Banco tre Ve Medina ¿Qué pasa? Gracias. Ya volví a terrazo. ¿Aló, me escuchan? ¿Aló? Ya está hablando solo, parece. Lo bromista, lo bromista, ahí va. Agámonle la ley del hielo anoche para que hable solo el agua o no. No, no, no. No, 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 no. Era la décima corta. Gracias por ver el video. 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 No hay agentes. 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 ¿Para qué? ¿Para qué tirarte con el munición? Me voy a ir con Chana atrás. 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 Oh, ahí sí. Ahí. Como está ahí? Como está ahí. Como está ahí? Bien aquí. Pasando el rato. Caja de la hueona. No va con autifo. No va ya manejando. Ni nos pesca. ¿Quién? No nos pesca, hueona. No nos pesca, hueona. ¿Viste? Voy a retirar ahora. Voy a retirar ahora. Voy a retirar. Voy a retirar. Caja el mapa, mira. Tiraron una caja de munición ahí al centro. ¿Cómo sabías alguna arma? Nos la cacheron. Es nota. Sí. Sí. Hay ajusto en amarillo. Un coronado? No sé. Podemos caer por acá. Esto si les parece. También. También, buena idea. Podríamos pasar a comprar una arma. A ver. Podríamos subir a este edificio para tirarnos más rápido. Y luego a ver lo podéis comprar acá. Ya. Vamos a ver. También me pierce. No sé. Tiene que ver. No se le rara. No sé. No sé. No sé. ¿Estás listo por ti? Sí, vamos Marque No sé si me hagas Oh, sí Oh, me están pipiendo ¿Me están diciendo? Ya Heading this way Mira al niño, mira al niño que está allá a 200 metros, un solo Mira el enfermito, mira, mira, mira Por un lado, un lado, un lado ¿Dónde están pipiando? ¿Ahí arriba? Ahí está el enfermito solo Queda quieto de él ¡Friendly UAV overhead! ¡Juuu! ¡Madre mía está todo el... ¡Pomí una balita hacia el... ¡Pomí una balita hacia el... No entiendo Yo lo veo ¿Qué dan? Ahí está No entiendo Mira, igual saltó para ese... Parece difícil Mira Ahí, tío Aparecido Te lo veo ¡Juuu! 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 ¿Vamos a pasar nada? ¿No? Sí Estaba un buen tipo de acá ¿Está acá donde hay gente? No Sí, pero sí Buscaron una manchilla Están de al lado, miren Están de al lado ¿Los van a pelear o no? Si los pillamos... Infamizetas Los pillamos, creo que no Se estunea uno Mira ahí Ojo, que tenía otro Ines Se quedó rápido el dinero Es peor que... Pueden ver del edificio, del edificio arriba Eran estos ¿Qué fueron? No, mira, mira, están arriba, están arriba ¿Pero ya están arriba? Creo que sí No, no ¿Vieron a la arriba? No, no Yo voy a pelear Vamos a que irnos car... Ojo que tenemos cada uno a la derecha No, no 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 ¿Vas a comprar dos? No Ya vas a comprar una... ...a ataque de... ...tuige... Y... ...y yo un ataque de racismo Oye... UAV encerro al A.O. ¿Quién lo hicieron? Májame un movimiento. No hay vuelta acá. ¡Use al cuello! Parece que está volando. Vamos acá, subimos acá. ¡Es el cuello! Sí. Ya. No me marcó nadie en todo caso, sí. No, no. Mira, están en el techo, están en el techo. ¿De arriba? Ahí donde tiré el ataque recibo. Mira, ahí está atacando. La llevó. Igual tiró un ataque aéreo. ¿Dónde están estos? Espera. Ya si estáis solos. Sí, pero tengo mejor posición. ¡Ojo con este edificio! ¡Ojo! Sí. Mira, vamos a rociarnos al tiro o esperarnos, bueno. Quieren como quieran. Están ahí, justo ahí. No, no. Apúntele, dispárale. Uh, pero ¿qué va? Ah, no, no. Olví a dar trancos. Oh, disculpa. No, no, trancos. Sí. Igual la wea, no. No, no. Luego puse a somber, man. En todo caso. No, te espero lo de ahí, no. Es uno, es uno de abajo. Ve el porajo. A ver, tío. A ver, tío. Trae aquí al otro. Ya, 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 ya. Llegamos en mí. No. No, te había falta, te había falta, te había falta uno. ¿Quedaban otro más, creo? No sé, no sé. No creo. Estoy mirando arriba. No veo a nadie. De haberse escapado. Sí. Donde marque hay gente. Uno se fue crackeado y otro se las comieron. ¿Se las comió con papita o no? ¿Vale? Tío, tío. Tío, tío. ¡Ah, no! Tío, no! Estar con un bienetito. ¿Tú le periód? Ya, no sé Ya También vamos, guarda ¿Aquí? ¡Ojo al de ahí! ¡Está quedado! ¡Abajo ahí! ¡Dos, dos! ¡Abajo ahí está! Voy, voy para allá ¡Aca! ¡Aca! ¡Están cuidados por la espalda acá! Nos pegaste, ¿no? ¡Ultima traje! ¡Aca! ¡Por qué parto! ¡Estinado, estinado, estinado! ¡Voy! ¡Aca! 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 Véjame 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 Me asusté, vó, 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 vó vó, vó Vamos a ver su poco Vamos a atrás, vamos a atrás Yo también Me confundí con las balas de este niño Vamos a una, vamos a una Vamos a una, vamos a una Vamos a la rilaje ¿Estamos aquí? Mira, vamos con Nacho, con Nacho está solo ya Creo que hay un calmino Está grande Sí, 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 trata de aguantar, está no llegando No, ahí se la hizo Buena Deja que hay acá abajo, vamos para el edificio Sí, mira el reguero, justo acá Ya Ando, ando, ando controlando, ando Subimos acá ¿Han atado? Acá arriba, justo en la casa acá arriba Subo, subo, subo Sí, está esperando en carrera, está esperando en carrera No, subo pero por lo que hiciste Yo subo con Chana Tengo stun ¿Se atacó? Sí ¿Dónde ando? Acá está abajo en Timutis A ver tío Bueno, bueno ¿Estás solo? Ah, otro cruzando por el bombero Sí, sí, sí No, pero no murió el tiro Pero estaba recién lukeando Era el que... Uno por acá, mira, por acá, por acá Ahí lo vi, lo vi Ahí lo vi Ahí lo vi Buena ¿Lo matado? Sí Cuidado, falta otro, falta otro A la izquierda No sé a dónde disparo De acá Sí Cuidado, no llego Es más que está tirado el tiro ¿Cómo no nos traigo ahí? Está nada, está nada Lo atais Lo defen Buena Tengo uniquilado Ehh... Nos vamos y compramos Hay uno aquí hay muchos Estabanos, estabanos Vamos a la zona y tiro a hueves Ahí tenemos que ir con todo Ya revieron allá ¿Esa plequita no hay infieles? No Yo tengo plequita así que te puedo agarrar O sea, caja debajo de infiel y los C4 ¡Mira! Y a dos tiros Tira un flanco, flanco, flanco Un pipazo, una pila, una pila de acá ¡Ah! ¡Tumare! ¡Está rezando! ¡Está rezando! Me arreglo solo, me arreglo solo Cúbreme, cúbreme Sí, arreglo, arreglo, arreglo Ya estamos, estamos, estamos Había otro doblando, había otro doblando ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Ya se va a caar! No, «Nas causas». Cuidado, uéguau Ahí viene, viene, ven un tilado ¡Ah! Ahí viene ¿Tú lo has visto? Sí Se ha quedado ¿Un orgullo? Un corto no Conmulación no 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 Puya, estuvié, de nuevo, ese cuadro ahí y la acuado ¿Puedes esperar por tu turno, amigo? ¡Helme! ¿Para el primero? ¿¡WTF?! Ah, julea, hermano, igual no es que como lo llevo No Here we go You're up next, mate, get ready No Nice to play, nice to play, nice to play And down But if you lose power, sort them out or capture the objective Here we go Here we go There is one, there is one This one, I think I think Let me see Let me see There is one, there is one Ah no, 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 no se pierde Y ahí se les lleva ¿Dónde va? De la buena'T?? Vamos a ir acá Voy a acá Sí Gas es inbound Hay gente en caja ¡Ah! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Pasó! 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 aca revillera un poste aca revillera un poste y tenis paso al lado en el otro, en la otra casa vienen, ahi vienen paso de largo, paso de largo al lado paso de largo a donde su equipo en la nueva zona de seguridad ten cuidado, no hay nada hay una pipa oh, iluminado ese puede tener plato también si, pero esta protegido a favor de el hay uno también deberías estudiarlo no, se ve para allá se ve para allá se ve para allá si no me esta esperando están pidiendo eso o no? ehh, no, no, están pidiendo más, Rodri vamos a caer, vamos a caer se cierra a ti con mis balas que tengo también acá al lado oh, ganada oh, se fue a un pixel si, se fue el graal tenis gente al lado lo escuchaste? si pero necesitas esas balas 103, tenis hasta tenis platita? ¿Qué? Vuelca ¿Qué jugado, güey? Estoy muy agrae Te hermano te cerró la zona todavía, güey ¿Nuestro? ¿Qué? Estoy muy agrae, o te gira mucho la zona? Mira Checate un Una mascarilla no me dejan en esta ahi esta ahi esta ahi esta y bueno la flequita la martina es el victorio epico esta caemos en esta casita esta full load esta 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 hay gente o nos cierra nosotros estunea a 1 calmado calmado no no ¡No! ¡Sienta acá! ¡No, no! ¡Cruza la otra casa! ¡Tenemos 6 en la otra casa! ¡No! Lo vi, está atrás ¡Está acá! ¡Para otro lado, para otro lado, para otro lado! ¡Arriba! Crackeado Crackeado, Crackeado, Crackeado ¡No está nada, no está nada! Me ríe ¿Usted ganó un río? ¡Epa! ¡Jajaja! 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 ¡No, laulia! ¡No, laulio! ¡No, laulio! ¡Nos he dejado desputado! ¡No, laulio! ¿Se merece un aplauso esta juego? Concha tu aro, eh Que gusto estar cuidados, ahora Si, hermano Si, hermano Si, hermano Si, hermano Si, hermano Si, hermano Si 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 Mira si me daño, viejo Hermano, hermano Perdón Ojo Ojo Si, ahí a ti ya Pero no están en el orden ¿30 o no? No, es que empiezo Que empiezo Una